Don Rodolfo, ¿cómo están preparados para este juicio que inicia el día de hoy contra el ex Padre Díaz? Bueno, lo que le puedo decir es que vengo muy triste y muy decepcionado, porque todos los que hemos nacido bajo la bandera de la religión católica, encontrarnos con un caso de esta situación tan duro, sin duda alguna, es para todos una enorme decepción ver cómo ha atendido la Iglesia Católica el poco interés que le ha dado un caso de esta naturaleza. El sacerdote Piquel Lizano no es un sacerdote cualquiera y no lo ha sido así. Siempre fue un sacerdote importante, distinguido y que tocó un nivel preponderante en la Iglesia Católica. Y realmente los delitos por los cuales se le está juzgando son gravísimos. Y eso es muy decepcionante y muy triste, sin duda alguna. Don Rodolfo, ¿cómo está sus clientes con respecto a este tema? ¿Qué ha hablado con él? Bueno, la verdad es que él está muy lleno de esperanzas y expectativas que después de tantos años se pueda hacer justicia. ¡Gracias! Gracias por ver el video.